hola amigos qué tal cómo están aquí estamos en otro vídeo más ahí se encuentra yuri y allá atrás nos encontramos con los novillos que vamos a grabar el día de hoy ya que pues un suscriptor nos pidió que grabáramos un poco más centrado este vídeo más enfocado que está interesado en el lote de que serían los 50 chivos entonces nos dijo que los quiere que los enfoquemos más para que él los vaya viendo verdad conociéndolos y todo y para verlos más que todo yo pienso que para que él se dé cuenta que si son buenos va porque nos decía que en el vídeo anterior que habíamos venido a grabar casi no los enfocamos si los enfocamos pero así de distancia algo lejos lejos entonces nos dijo que hoy pues nos enfocamos más de cerca y si se pudiera en grupitos para que él pudiera entonces vamos a hacerlo más lo posible verdad para que se pueda hacer así y pues hoy no se encuentra don cristian y rosy este porque fueron a dejar los toretillos al salvador una frontera entonces ellos pues madrugaron se fueron desde las 3 de la mañana a dejarlos y pues a veces nos toca que dividirnos verdad a veces a veces yo ando con Cristian, la Rosy con Brian o yo con Brian y así precisamente siempre nos dividimos porque gracias a ustedes verdad tenemos un trabajo y pues agradecemos a todos que nos brindan el trabajo que siempre pues nos hace salir adelante y pues vamos a esperar a que vengan allá vienen los novillos y porque el señor los está traiendo para acá y por cierto él les trajo sal porque nos dijo que con la sal ellos iban a juntar más para enfocarlos nosotros ya más de cerca porque la vez pasada por lo que yo estaba viendo el vídeo que les enfocaron un poquito de lejos y andaban en movimiento acércate vamos a esperar a que hay cuatro vamos a acercarnos un poco más y allá vienen los demás animalitos como pueden ver mira dice Yuri que ahí el torito me está sacando la lengua pero por cierto estos dos estos dos que están aquí pegados a la canoa están bien bonitos están gordos están gordos y el color algo pinto me gusta a mí aquí pues hay unos chiquitos pero esos son pequeños y grandes y los grandes pues los pasan a los pequeños por eso el lote digamos es un lote de 50 novillos los pequeños se componen con los novillos grandes y en cambio si vivieron solo grandes pues ya es otro precio si vivieron solo pequeños cambia el precio igual como pueden ver ahí vienen los demás animalitos el dueño pues los anda los anda moviendo de allá para acá vamos a esperar que ellos vengan para mostrárselos a ustedes más de cerca ya que pues primeramente dios este lote de los 50 novillos se vaya muy pronto y le gusta el suscriptor también bueno ahorita yo estoy aquí grabando ahí pueden ver miren ahí está Brian aquí estamos tú lo bajas no te acerques tú porque si no me van a salir se nos van a ir ahí hay cuatro seis ocho dos animalitos aquí hacen falta todavía treinta y ocho treinta y ocho treinta y ocho animales hacen falta que vengan son los que vienen de acá para acá vamos a portarnos un poquito para que se vayan acercando ahí vienen los otros aquí están bien hermosos así como aquí el guir que está allá mira está bastante precioso sí aquí me murió despacio para que estés más que todo el suscriptor pues entonces puedo observar bien son la verdad están bien bonitos aquí a veces están más más delgaditos pero miren se están engordando bueno vamos a continuar ahí vienen los demás en sí pues ya se ya se vinieron la mayoría pues ya está aquí vemos pues están ahí observándolos miren qué bonitos están www. gramscioro en sí pues ya se va con quien le va con esto que me va con éxito dónde la verdad en sí pues 나와 una voz en sí pues ahora Chora 잠깐만 ¡Lyt Están bien bonitas. Están bien bonitas. Ahí vienen los otros, miren. Brian hasta ya anda con el señor arriendo los últimos que quedan, miren esto, hola, pues ahí está todo, miren que hermosos están, están más gordos, yo los miro más gordos como la última vez que venimos a enfocar. Bueno, ahí se están reuniendo todo el grupo, ahí ellos nos miren, están allá donde está Gilcaro, pues aquí están estos, están Bengalanes, ahí vienen los otros. Bueno, aquí están los 41, los otros 9 pues están al otro lado, entonces los van a ir a traer para ponerlos aquí. Ahí miren. Bueno, me preguntan por qué todos van para el carro. Eso voy viendo yo. Ah, es que quieren que ya nos lo llevemos. Verdad. Mira, porque aquí hay, quiero ver, 3, 6, 9. Y miren aquí. Aquí hay dos animales cabalos en la canoa y todo así. Está bien. Y a la vez me conviene así los enfocó más bien. Ahí está, miren, qué bonitos. Es que en el carro le traía la sal, por eso. Sí. Sí, Nico. Ajá. Tienes que lo hacen. Ahí está, miren. Si quiere más difícil a la vuelta, miren. Si quiere más difícil a la vuelta, miren. Si quiere más difícil a la vuelta, miren. Ah, pueden golpear la moto. Ok. Ahí están nosotros, miren. Están bonitos. Los estamos enfocando más para que los vean. Que vean. Espérate, muévete despacio. Ahí están, miren. Vamos, chulos. Vamos, chulos. Ahí están, miren. Esta está bonita. Ahí va la otra. Del otro lado tú hubieras ido. Ahí le van a regresar ahí. Vamos, chulos, vamos, vamos. Vamos, chulos. Vamos, chulos. Vamos, chulos. Vamos, chulos. Y ahí pasaron los 41 chulos. ahí va el otro este es tan necio que quiere estar aquí vamos y ahí va nosotros y como este está bastante hermoso y si te das cuenta todos son mantitos si porque mira yo me les acerco y no me hacen nada ahí están y ya están los otros perdidos fueron hasta allá atrás y es que como ahorita si te das cuenta la canuga es pequeña y todos se abandonaron todos están comiendo poco a poco la salsa ahí están todos bien enfocaditos quiero después poner triple ángulo bueno ahí se encuentran todos se los estamos enfocando de otro ángulo para que se den cuenta como se miran cuando ellos se vayan chorreando los pueden también ahorita que se van moviendo ellos también nos podemos enfocar dice bueno amigos ya se encuentran aquí los otros nueve chivos por eso fue que hicimos el corte porque el dueño de los novios fue a traer los otros nueve y pues ya se encuentran aquí miren su mancita bueno ahí se encuentra Yuri cuidado miren pero bueno amigos así se encuentran los 50 novios vamos a dejar este video por aquí y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.